No hagas la misma intro, no hagas la misma intro, tío, haz una intro Buenos días, six manieros, wow, wow, wow Vale, gente, buenos días, la verdad Pablete, ¿qué pasa? No has hecho ni una cama, ¿no, cabrón? Bueno, nunca la hago Nunca la hago, nunca la hago Ey, por cierto, ¿te gusta esta tontería? Creo que es la primera vez que la ves Está guapa, ¿eh? Me la enseñaste por foto y te dije que me mola mucho Que la iba a haber comprado, la verdad La verdad es que está muy, muy guapa Se te ha olvidado, ¿no? No, no, está guapa, te digo, está bastante guapa Está muy chula Gente, eh, bueno He quedado para grabar con Pablete a las 10 de la mañana Obviamente Pablete se ha presentado a las 10 y media, la verdad Como dice el día anterior Vamos a salir esta noche y no se cae Yo en plan, que no, mañana grabamos Vaya bendita me ha hecho Lo llamáis todo y le dice Se ha levantado a las 10 y media y me ha dicho Eh, me lo... Se me ha complicado, me he levantado a las menos 10 Y he dicho, nada, hoy no, eh Hoy no tengo que hacer nada Se me ha complicado Literalmente, ¿queréis que la ponga por WhatsApp? No, no, Ancho ¿Puedo ponerla? Vamos al lío, vamos al lío ya, tío Vale, gente No sé, bueno, no sé cómo se va a llamar esta serie De hecho, Pablo, un comentario me dijo La idea de Daily Six Vale, que Daily es noticiario ¿Vale? O diario, mejor dicho Y Six, pues eso es de Six ¿Vale? En plan, diario de seis O sea, de Six ¿Qué te parece? Daily Six Está chulo Más inglés que español Pero yo creo que llama La verdad Sí Hay que probarlo Está bastante guay Bueno, vamos al lío si queréis ¿Vale? Lo he dicho, gente Esto va a tener, creo que, cero edición La verdad, al menos por mi parte No creo que haga demasiado Quiero que sea más un podcast que otra cosa Y además, coño, que con Pablo sale así Las cosas todo fluidas y total Pero bueno, tengo por aquí los temitas Que por cierto Pablo no sabe Exactamente ¿Vale? Y pondremos a... En este caso, si no sabéis qué demón es esto Pues yo tampoco Así que... Bueno, vas a explicar ¿Puedes explicar qué vas a hacer en esta serie? Aunque ya lo hayas hecho Pero un breve resumen Sí, lo voy a explicar Vale, perfecto Sí, de hecho lo voy a explicar ahora Para ser que, Pablo, esta sopa Pues no se entera ¿Vale? En este caso, esta serie va a ser Como una especie de resumen de la semana ¿Vale? Va a ser como una especie de podcast Viendo todo lo que ha pasado Durante esta última semana En el mundo de Six Ya no solo dentro del juego ¿Vale? A nivel de errores Bugs Eventos Si no más bien a nivel de exterior En plan Filtraciones Cosas que han hecho acerca de R6 Como por ejemplo Fanart Bueno, una idea muy chula Que veremos hoy de parte de Bikini Que no sé si la has visto o bolete No sé Vale, pues igual te gusta Yo creo que va a ser un poco chetada La verdad Un poco idea de camionero retirado Pero bueno, vamos a verlo igualmente Vale El primer temita que hay aquí En este caso Es el del tema del Deathmatch ¿Vale? Hace... Bueno, hace unos días salió el evento Bueno, el modo juego este permanente En los TS Y pues, coño Quería hablar sobre ello ¿Qué opinas sobre el tema del Deathmatch? ¿Qué opinas sobre el tema de... Perdón A ver, está guapo Está guapo Yo haría algunos cambios Pero en principio mola Lo primero que todo Mira, lo primero que cambiaría Serían las escopetas Eso lo quitaba No tiene sentido Que en un duelo por equipo Se estén tan chetadas Unas escopetas Que no valen para nada Eso es lo primero Yo creo que tú ahí estás de acuerdo Eh... Sí, pero no Es que a ver Para empezar El tema del Deathmatch A menos como yo lo tengo pensado Es más un Modo de juego Para practicar Y calentar Antes que literalmente Un modo de juego Para ganar siempre ¿Sabes? Y eso creo que la gente No lo ha entendido De hecho Una de las últimas partidas Que hice yo en el evento este O en el modo de juego Fue literalmente jugando con Cali Todas partidas jugando con Cali ¿Es un personaje guay para eso? No Porque no vas a matar mucho Pero sí que vas a practicar bastante Entonces ¿Yo quitaría armas de ahí? No Más que nada Más que nada Porque lo pego en un modo para calentar Es que Las escopetas encima Como le han puesto un plus A cada arma De que mata un poquito más Las escopetas es que matan A una distancia, tío Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Entonces La gente abusa de eso, bro El otro día Mira El otro día vi Hace unas semanas Vi una Que de hecho Me lo dijiste tú también Bikini dijo Que el juego Se lo carga la gente No se lo carga Los desarrolladores Ni muchísimo menos Bueno Pues el otro día Veo a Bikini Jugando Con una squad de 5 Con la escopeta de Ela En el nuevo modo Duelo por equipos A mí eso me parece Cerdísimo A los del otro equipo No les haces disfrutar El modo Y no van a jugar más ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, no Y me parece muy poquito Además de eso Por eso te lo comento a mí Me puedo quejar De que haya hackers en el juego Claro Y luego me pongo a jugar con hacks Exactamente Yo por ejemplo Una de las veces Que me puse con Con esto Con el tema Del modo juego Este de test match Y tal Me cogía Ela Porque quería jugar Con la escopeta Y se me puso con la escopeta Dije Hostia Literalmente Dije Dijo Mira Juego literalmente Hasta que me mate Y me cambio Coño Me instalan un 5K O cosas así Porque están demasiado rotas Lo entiendo Ahora No me pondría a hacer Esa cerdada Que sí Que para les contenido Y jaja Mira que risas Ya Pero lo mismo pueden pensar Todos aquellos Que se cogen las escopetas En el juego Al cual luego tú los criticas ¿Sabes? La verdad es que yo Yo no lo sabía La verdad Igualmente Pablo Una cosa que Bueno Para empezar Voy a decir primero Lo que quería decir Cambios que haría yo En este modo de juego 100% Cambiaría A ver El tema de los mapas Entiendo que De momento Tres mapas Bueno Es una prueba ¿Vale? Pero el tema de los mapas Yo literalmente Pondría mapas más pequeños ¿Vale? Porque por ejemplo Están naturalmente Creo que el mapa de favela Villa Y Hostia Pagodes Son los huesos Ahí todo fuerte Todo por ruo Vale Favela Villa Y parque de atracciones El de parque de atracciones Para mi gusto Es el peor de todos ¿Por qué? Porque es enorme O sea Son dos plantas Tienes que ir buscando De un lado para otro Y te pegas Literalmente más tiempo Buscando Y corriendo por todo el mapa Antes que matando Y yo creo que Definitivamente deberían poner O un mapa de casa Mapas incluso customizados El mapa de estadio Por ejemplo Yo creo que es perfecto Perfecto Que le meten solo una planta En vez de dos Una planta O si no Lo que estoy más hablando Tú y yo el primer día En vez de un 5 para 5 Meten un 10 para 10 ahí Sería una locura 12 para 12 No, no Estaría muy guapo Estaría muy chulo Es que no R6 no sale de la zona de confort Tío ¿Qué les cuesta meter Un 10 para 10, bro? Tú metes ahí un 10 para 10 Y eso es el mejor modo Que han chacado nunca Tío Sí, sí, sí Súper divertido Súper frenético A la gente le encantaría Tío Sería una locura ¿Sabes? Podrías practicar Es que literalmente Para lo que está hecho el evento Es para practicar Tú metes un 10 para 10 Y es que practicas son más Reflejos, puntería Haces de todo Literalmente Y tío No sé ¿Sabes? ¿Por qué tiene que ser 5 para 5? Bueno, porque el juego siempre ha sido así Pero tío Yo que sé Meter algo diferente ¿Sabes? Yo por ejemplo Una cosa que también metería Sería lo del tema De la sanación De la cura Que cada cierto tiempo Por ejemplo Lo pensé ayer por la noche No sé en qué juego es Pero hay en un juego Melo que las curas Salen por el mapa Entonces tú te tienes que estar moviendo Y te vas curando 50 de vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Las curas te las vas encontrando No sé en qué juego es Pero es eso La verdad Mola muchísimo O que Cuando mates a una persona Pues a lo mejor te cures algo de vida Como pasa en muchos otros juegos Pero yo creo que Meter un sistema de cura En ese modo sería perfecto La verdad Sí No es Es que no sé qué modo de juego es O sea, en qué juego es En el que si tú matas Ah, bueno, coño En el modo arena de Fortnite Que tú matas y te curas Con respecto a lo que más Exactamente No, no Si hay muchísimos juegos que es así Claro, por eso Sí, no, es muy buena idea De hecho poner curas repartidas Por el mapa ¿Vale? A nivel de lo que sea Que estén así como volando al aire Y que vaya apareciendo aleatoriamente Sí, me haría bastante Otra cosita con respecto a esto Que sí Que la verdad es que me parece Muy buena idea La verdad El tema de las curas Porque Bueno, pues coño Ya que es un modo para Joder Para jugar agresivo Y tal y cual Muchas veces Te quedas a Uno, dos o cinco de vida Y aquí tienes que hacer Jugar mucho más pasivo En plan ¿Por qué tienes que jugar En un modo tan agresivo como este Tan A defensiva? ¿Sabes? Pues coño Te pones curas O incluso que te vayas curando Con el tiempo ¿Sabes? Ya está Incluso tampoco Para curarse con el tiempo No Porque imagínate que te curas Después de cinco segundos Sin haber disparado y tal ¿Qué es lo que haces? Claro Esconderse Sí Yo creo que sería pues lo que te digo Meter como en otros juegos Curas por el mapa Que tú te vayas moviendo Y te puedas seguir curando por ahí O cuando Yo que sé Cierto tiempo No sé Sé que se puede hacer de muchas maneras Yo lo pondría como eso Curas que te puedes encontrar por el mapa Cuando te vas moviendo Y que te cures 50 de vida Cada cura sea de 50 de vida Lo que sea No sé Ese tipo de cosas La verdad que molarían bastante Tío Sí De hecho Que sean curas de ese estilo En plan Que vayan apareciendo aleatoriamente Te obligan a estar moviéndote todos los lados Para no quedarte campeando Sí Otra cosa que tampoco me gustó Nada Y de hecho me decepciono bastante Que de hecho Por eso no he vuelto a jugar Más al modo de juego este Vale Que pronto no se sabe cuándo saldrá Ni nada de esto Vale En plan Los atacarán en el juego oficial Pero a saber cuándo Una de las cosas que no me gustó Fue el tema De que hubiera recompensas Vale Todo el mundo me decía No Es que eso igual es porque es en el TS No sé qué Digo Ya Te digo Pero rara vez Meten algo en el TS Y luego no hacen un copepega Literalmente en el juego oficial Es decir Tú cuando ganas aquí O cuando pierdes Digamos cuando acabas una partida No te dan Ni experiencia No te dan Ni la posibilidad de tener Alpha Packs No te dan ni Ni chapas Ni battle pass No te dan nada Es en plan Entonces Que sí que es un modo De calentamiento De entrenamiento Tal y cual Pero yo personalmente No me metería ahí Si estuviera así O sea Yo no lo jugaría No tiene sentido Tío Que no haya recompensas De chapas bro Como hay en casuales Como hay en ranked Como hay en ranked No tiene ningún tipo de sentido No sé Es que He llegado a pensar De que puede llegar a ser un bug Que se les haya pasado No sé bro Por ejemplo Hay otra cosa Que me molesta mucho Que es otro bug que hay Es que de verdad Yo llego a pensar Que eso es un bug bro Como no te pueden dar la compensa Por jugar un modo tío Es que yo no creo Que sea un bug Porque tú ponte a pensar Esto lo que hacen Es un copepega de un modo O sea literalmente Hace un copepega de un modo Pero ¿Qué sentido tiene hermano? Vamos a ver No lo sé A mí me decepcionó mucho De hecho cuando supe eso Fue como en plan Jo A mí que me mola mucho El tema de farmear Muchas veces Estaba en directo Coño me apetece jugar R6 Pero no me apetece Estar pendiente A lo que estoy jugando O sea me pongo a jugar esto Y mientras estoy leyendo el chat Y no sé qué No sé cuánto Coño mucha otra gente Más de lo mismo En plan tío Te diciendo que voy a pasar ahí Horas y horas No voy a conseguir absolutamente nada Es como jugar un TS ¿Sabes? Vas a jugar por probar algo Claro ¿No ves que ya lo has probado? ¿Qué? ¿Sabes? También he escuchado También he escuchado A gente decir que Que esto Si se da Reconocimiento De chapas De battle pass Y todo esto Y sale al juego De manera normal ¿No? Porque eso son cosas normales Y que tienen sentido Que va Que puede llegar a reemplazar A las casuales Yo creo que Realmente reemplazar A las casuales Yo creo que eso No puede llegar a pasar La verdad Es muy diferente El estilo de juego Es muy diferente De una casual A un dolo por equipos El dolo por equipos Es mucho más Frenético Que una casual No tiene nada que ver A la gente Que le mole jugar una casual Pues más tranquilo Con los colegas Para hacer estrategias Escudos O no sé qué No sé cuántos Mira se mete a una casual Se lo pasa bien Y ya está Sin embargo Tú te metes al dolo por equipos Para practicar Para calentar Y para pegarte hostias La verdad Entonces no sé Si no no A ver Tampoco te vas a poner Y te metes a jugar ahí Toda tarde Claro Por equipo De hecho De hecho cansaría De hecho cansaría Porque es muy repetitivo Son tres mapas El tema de los mapas Que tú has dicho Antes metería muchísimo más Como has dicho Porque si solo pones tres La gente se va a cansar Que por supuesto Has puesto los tres Que menos se juegan Para que se jueguen algo No sé Yo De verdad Que metan más mapas En el dolo por equipos Veo algo que sea Muy importante Porque si no La gente se va a cansar A la semana Porque son tres mapas De mierda Son tres mapas Son tres mapas Que no les gusta A la gente Y más cuando Realmente no pegan Un dolo por equipos Cinco versus cinco Lo que tú has dicho Tardarse en encontrarte ¿Sabes? Eso Exceptuando el mapa de Favela Todos son enormes Y en plan tío Es absurdo De hecho Si te das cuenta Por ejemplo En el mapa de Villa Donde se suele concentrar Toda la gente como tal Es en las escaleras de cocina El pasillo hacia tal ¿Por qué? Porque en plan Arriba de normal No hay nadie Nunca en el IP No sé por qué Porque se está dando vueltas Por tu mapa Pero bueno ¿Algo más de decir Sobre esto? No La verdad Que sé que es lo que hemos dicho Yo cambié ya pocas cosas Está perfecto En verdad Yo metería 100% Un 10 para 10 No metería un 5 para 5 Este dolo por equipo Este modo no tiene nada que ver Con lo demás Es algo diferente Es algo aparte Y como digo Yo metería un 10 para 10 Vamos De calle Y aparte Lo metería en el mapa de casa Lo metería en el mapa de casa Lo metería en el mapa de O incluso Lo metería en el mapa De base de Hereford antiguos Que ese mapa Campeando las escaleras Tiene que ser impresionante Usted haces ahí Vamos Una locura Moviéndote dentro de los edificios Bueno Eso ya No pero no sé Meter mapas antiguos También en el dolo por equipo Melo ¿Cómo lo ves? Sería una locura O incluso Mapas prefabricados Del estilo del mapa de estadio Así De ese rollo Que no haga falta Ni que tengan la textura De cemento Punto Y mapitas Una planta O dos Una planta tío Es absurdo Bueno Pasamos al siguiente Gente Tema filtraciones En este caso Pablete va a ser más que yo Sobre todo esto La verdad Porque yo no me he informado demasiado Vamos a hablar De que vuelve el Gear Pass ¿Vale? Porque si vuelve De hecho tengo esto por aquí Ahora se lo pasaría Pablete si no También Tenemos la fecha Bueno Pablo sabe la fecha De cuándo va a ser De cuándo va a ser el nuevo evento De invierno ¿Vale? En este caso el de Snowball No sé cuánto De verdad Techo Pablete Sí Adelante ¿Cuándo va a ser la fecha De esto? Hay dos fechas Yo la que he visto por filtradores Es hoy Día 12 de diciembre Sale el evento En teoría ¿Qué pasa? Que tú sabes cómo funciona Ubisoft Si no se anunció el evento ayer No creo que salga hoy Lo más seguro Es que salga el 14 El martes Pablete Sabiendo cómo es Ubisoft Que no ha anunciado nada Ya bro Pero hay eventos Que ha anunciado el día antes Muchas veces De hecho en los últimos eventos Los ha puesto el día antes Entonces Me parece raro que hoy salga Pero puede salir Pablete De normal Nos hemos entrado el mismo día Ya ya No no Sí sí Yo qué sé Yo no sé Yo a ver Si sale hoy perfecto La verdad Hoy domingo Así de chill Además yo qué sé ¿Cuándo estaría el evento? ¿Cuándo estaría el evento este? No sé Tres semanas Dos semanitas Claro Tendría que estar tres semanas A ver Igual por fechas Yo no lo hubiera puesto Bueno sí Yo lo hubiera puesto esta semana O incluso la semana del 20 La semana que viene O sea Ahí están O la siguiente Sí Bueno Ok Vale Filtratones por ahí Otra cosita Vuelve el Gear Pass Sí ¿Cómo te quedas? Está guapo La verdad Yo de eso no he visto mucho No sé cómo va a salir Pero Joder Tiene que ser interesante El Gear Pass ¿Cuánto costaba? 30 dólares Créymelo Está guapo Tío a mí me gustaba Es verdad ¿Cuánto costaba? 30 dólares creo ¿no? O 40 40 mucho 30 No Yo creo que costaba 30 30-25 Si quieres Te he pasado el tweet Para que lo vayas viendo y tal Mola tío Aparte la skin y todo Que te daban El amuleto Es muy OG El Gear Pass tío La verdad Sí sí Es como Sí 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 También tengo una cosa Esto obviamente ha salido por filtraciones Esto que estamos hablando ahora Es por el tema de filtraciones Os lo leo ¿Vale? Dice por aquí Abro un pase del año 7 Es decir un Gear Pass Tendría 4 operadores de año Con acceso anticipado de 2 semanas 4 skins Lo de típico ¿vale? 4 skins de uniformes y de acceso de cabeza Acceso a los 4 pases de batalla del año ¿Vale? 30% de bonificación en puntos de batalla Desvolqué a los primeros 20 niveles de cada año Bla 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 Dice disponible para su compra Hasta el 21 de marzo O sea que esto como tal A ver Es una filtración Pero teniendo en cuenta Que es un The Benjamin Strike ¿Vale? Que es súper fiable y tal Tiene toda la pinta de que sí que es real La verdad Ahora mi pregunta es Dice este es el contenido del pase premium Bla 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 También hay un pase regular Con menos Ah dice que también hay otro pase No sé Yo se lo vi en el rollo Sí como si hubiera Sí como si hubiera dos pases de año Mi pregunta es Eh ¿Tienes un pase de año? ¿Vale? Que creo que ha funcionado bastante bien O eso creo No lo sé Porque eso tampoco sabemos Los números Y de repente lo cambias Y lo metes O lo incluyes Bueno lo eliminas Y lo metes dentro de un battle pass De un pase de batalla A mí eso me parece un error La verdad Y luego ¿Para qué vuelves a hacerlo otra vez? ¿Por qué vuelves a quitar? Bueno sigue estando el pase de batalla Pero de repente Vuelve a estar otra vez el pase de año ¿Por qué? Porque se han dado cuenta Que venden mucho más Con las dos cosas a la vez A ver Te meten un yard pass Y te meten el battle pass El yard pass Te lo van a meter como Lo que estaba antes A lo mejor el yard pass Ahora tiene la exclusividad Del personaje Cosa que a día de hoy Lo tiene el battle pass Que tienes una semana antes El personaje El yard pass tendrá La skin mítica Que siempre te dan Aparte de la skin universal Que luego podrás comprar Con créditos 06 O con chapas de la temporada Tendrá su amuleto Tendrá su chapa Su crédito 06 Y tendrá lo de siempre Vaya Y yo creo que te lo van a clavar 100% con el battle pass También Vaya Sí es que a ver Yo no lo vi el sentido En plan tío Vendes el El yard pass Bueno sí El pase de año Lo vendes a 20 25 30 dólares De hecho eran 30 Y luego cuando quitaron Creo que un personaje O algo así Le propusieron 25 Si no recuerdo mal No sé Pero bueno A lo que iba Que coño 30 dólares El yard pass Luego coges Lo eliminas Y pasas directamente A 10 Cuando tienes una cosa Que te cuesta 30 Y otro 10 Es decir Puedes tener ahí Un ingreso de 40 De una misma persona De repente de 40 Pasas a 10 Y luego Después de cuánto Después de un año Lo eliminas otra vez A mí lo que más Me choca Que me gusta Me gusta porque Entiendo que Si van a dividirlo De nuevo El yard pass Por un lado Y el yard pass Por otro Es porque al yard pass Le van a meter Mucho a caña Para que sea rentable Porque mucha gente Se compra En este caso El yard pass Para el personaje Que te lo dan de primeras Ahora Si lo dividen de nuevo Yo creo que lo van a meter Mucho a caña El yard pass este año Igual incluso Le suben niveles En vez de ser 100 niveles Van a ser muchos más ¿Has dicho cuánto Puede valer el yard pass? Aquí no No he dicho nada Vale, vale A ver Yo creo Es que el yard pass A día de hoy Está muy bien La verdad Es como cualquier otro Pase de batalla De cualquier otro juego Por 10 pavos Tienes skins Tienes amuletos Tienes potenciadores Tienes chapas Tienes créditos R6 Está de puta madre Claro La cosa es Si te clavan 25 pavos Por el yard pass Veremos a ver Que iba el yard pass Porque No sé La verdad Se lo ha comprado la gente Claro Porque a ver A mí me ponen ahora Otra vez El yard pass Después de haber tenido El yard pass Por 10 dólares Y el personaje En plan Digo ¿Para qué coño? Claro A mí también tiene una cosa Me pongo a pensar Y sí Tú tienes el yard pass A 30 dólares al año Y tienes los 4 personajes Pero es que tú Los yard pass Son 10 por temporada Es decir Que el efecto Es que te va a caer 40 Con la tontería ¿Sabes? Que no me lo pensas Pero aparte Del personaje Del battle pass Que tenemos que tener Una idea Y es que Si el yard pass Coge la exclusividad De los personajes El battle pass No lo va a tener Por supuesto ¿Sabes lo que te quiero decir? Y por eso digo Que creo que van a meterle Mucho más contenido Al battle pass Pero que Sí Te cuesta 40 pavos El battle pass El año entero Pero aparte De los personajes Hay un montón de cosas Que yo creo que Te sea rentable Entre todos los créditos R6 Potenciadores Skins Uniformes Literalmente Cada battle pass Pagas la mitad Si lo consigues Completar Al nivel 100 ¿Sabes? Y si Ya solo con jugar Un mínimo Ya lo consigues A mi te digo Me parece bastante guay La idea del battle pass Incluso te digo Este último que hemos tenido Para mi es el de los A nivel de skin Es de los peores Me parecen todas casi horribles Te salva por las cartas Y por algún par de cosillas Nuevas que han puesto Pero por lo demás Una castaña Igualmente Te lo compras ¿Por qué? Porque si te cuesta 10 dólares Pero te regalan 5 Son 5 dólares De personaje nuevo Skins Multiplicadores Alpha pack Joder que está guay Está impulsando En verdad Grande Ya sabes Vale En la descripción Para comprarlo Imagina Vale Pásame a cosita Hay más temas de filtraciones Pablete A verlo El evento de navidad Yo quería recalcar un poco El evento de navidad El evento de navidad Mola mucho Chavales El evento de navidad Mola bastante Supongo que tú habrás visto algo Pero Vamos a tener Como una habilidad especial Melo Vas a tener como una habilidad especial Que va a ser como un lanzador de bolas Y Y como secundaria Vale Como utilidad En este caso tenemos A día de hoy Los humos Las granas Todo eso Vamos a tener Una bola de nieve Vamos a tener Bolas infinitas de nieve Que veremos a ver Lo que pasa Con esas bolas de nieve Se quitan vidas Y no se que Pero lo más guapo Es que como arma principal Vamos a tener un lanzador De bolas de nieve Vale Y luego Como segunda arma principal Vamos a tener Un lanzador de nieve Que solo tenga Que solo tenga Una bola de nieve Que va a ser La habilidad De Zofía Que aturde Va a ser Un lanzador de bolas Que tiene Una bola Que aturde Como la stun de Zofía Literalmente Está guapísimo Y va a ser En el mapa de Chalet Que por cierto Yo ya he visto La introducción Bueno Tú lo sabes Cuando entras a la partida En cada evento Hay como una pequeña Introducción y tal El evento de Chalet El mapa de Chalet Perdón No se ve Cambiado No tengo reworkado Con el mapa De parque Pero si con la temática De navidad Nieve y todo eso Eso si He visto wallpapers He visto imágenes Que si que es cierto Que está ambientado En navidad Veremos a ver Si está ambientado Con la temática De navidad Con nieve y todo eso Molaría que flipas Porque si no Quedaría algo Muy soso Pero pienso Que va a ser Un evento divertido A mi Yo creo que Va a molar bastante Sobre todo Con las bolas de nieve Y todo eso Va a estar curioso Yo creo que también Te he pasado por whatsapp Lo que viene siendo De esas imágenes Justamente lo juega el papel Que ha dicho él y tal Que ha visto yo antes A ver No está reworkado O eso creo Bueno también tengo una cosa Se supone que el mapa Si es el de chalets Pero yo creo que En el mapa de chalets No se juega en el mapa de chalets Como tal Es decir no se juega Dentro del mapa Te digo Que es en el mapa de chalets Porque la introducción Del evento El vídeo cuando tú Entras a la partida Es en el mapa Sale en el mapa de chalets Claro Pero me explico En este wallpaper Que seguramente Estéis viendo ahora de fondo El que tiene Pablete por ahí Literalmente se ve Como han recreado Un Parque de bola de nieve Literalmente fuera del mapa de chalets ¿Vale? Y es bastante grande Como para que se pueda jugar Literalmente ahí Es verdad Tal cual ¿Eh? Porque creo que está como Delimitado o algo Es decir no creo que sea Dentro del mapa Y de hecho Si te das cuenta Pablo A ver a ver Cuando estáis viendo y tal Si no estoy viendo En el Digamos en una de las paredes Del mapa de chalets Hay un marcador Y en el marcador Te pone en este caso Cuanto van En este caso 0-0 tal y cual Y además te pone el tiempo que tiene Es decir yo creo que se va a jugar Como tal fuera del mapa Molaría que quieras Es que yo creo que no se va a jugar dentro Molaría mucho Y además te das cuenta Se han currado demasiado bien Todos de fuera Para que Claro es que si no Los defensores no podrían salir fuera Entonces para que hacen esto ¿Sabes? Yo creo que el 100% va a salir Y te digo esto lo acabo de pensar ahora Que lo he visto Sí, 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 sí No, no Aparte si ves la imagen Han cambiado cosas A la izquierda A la derecha Ves como unas estatuas diferentes Y tal Ojalá que sea Ojalá que sea fuera Tío La verdad que Molaría bastante Es que de hecho diría Que 100% va a ser fuera Porque si te das cuenta A la izquierda Hay como una especie de castillo Que se parece mucho De hecho a un monumento Que hay aquí Que es Puerta Palma Que a ver Es un monumento Encima hay como Una bota o algo Con un nombre Y luego en el lado contrario Hay lo mismo Pero en este caso Hay como Una estatua de un hombre Es decir que van a ser Dos equipos diferentes ¿Sabes? Se van a enfrentar Desde el lado derecho Hacia el lado izquierdo Sí Y de hecho mira Si te das cuenta En el suelo En el lado izquierdo Hay flechas naranjas Hacia la derecha Y en el lado derecho Hay flechas azules Hacia la izquierda Sí, sí, no Pues ojalá Ojalá sea así Tío La verdad que Molaría sinceramente Pero a mí No sé Me pilló Yo vi la introducción Esa que digo Tío Como sea El mapa de Chalet Ni siquiera Ambientado con la temática De navidad Tío No pueden ser más cutres Tío En la vida Vaya Eso sí Si tiene la temática De navidad Y encima Se puede jugar fuera De 10 Sinceramente Es que Yo creo que solo Se va a poder jugar fuera Creo, eh Creo No lo sé Estoy de todo seguro ¿Tú has visto algún gameplay Como tal jugando dentro? Que yo creo que no Eh No Gameplay no he visto Mucha cosa la verdad No, no Yo creo que va a salir fuera Vale Igualmente Con temas El tema de filtraciones Ya que estamos Es una contesta Que he dicho al principio A Pablete Y de hecho él no lo sabía Coño Yo me he enterado de hecho Hace nada y menos Una persona que también filtraba por aquí Pues esas filtraciones Que se llamaba la cuenta R6 Leaks Pues lo he visto Murió hace cosa de dos meses Tú Que me he enterado literalmente Pues eso Cuando estaba buscando Filtraciones para repasar Pues se ve alguna nueva Había visto que justamente eso En plan digo What the fuck Porque justamente dice Eh El leaker murió de COVID Hace algunos meses Así que no habrá Más leakeos Bla, bla, bla Dice Soy parte de un equipo El equipo no No tendrá más filtraciones Y yo en plan digo Hostia Pensaba que era mentira Digo No sé qué Y luego no he visto Que ese hace dos meses El día 13 Y no se ha vuelto a publicar Y he dicho Digo Joder Que fuerte tío En plan Como estás por aquí De un día De repente Ya veis tú Que fuerte tío Yo cuando se ha dicho Pablo Digo Pablo Digo Digo No Gente de esto No Digo Joder Yo que fuerte tío Pero bueno Descansan para Fuera quien fuera Porque obviamente Los leakers No suelen Darse mucho a conocer Ni nada de esto Pero bueno En fin Un poco Cuanto menos curioso ¿Sabes? Bastante extraño La verdad Sí Bueno Otra noticia Que tengo para aquí Tampoco le voy a dar Muchas vueltas a esto Porque tampoco entiendo Demasiado el tema Es el tema De los NFTs ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué es un NFT Pablo? Sí, claro Sí, claro Lo mismo que tú No voy a ir de lista aquí Porque es lo mismo que tú Vale Pues Hace literalmente Muy poquitos días Ubisoft Creo que ha sido La primera empresa Triple A Que ha sacado Su primer NFT En un videojuego Está guapo eso Es sorprendente Que Ubisoft De el paso El primero Algo que todavía Pues digamos Está ahora subiendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Algo como demasiado Sombrío Yo creo que es muy No tengo ni idea No Yo tampoco voy a opinar Pero creo que es un movimiento Que han hecho Muy temprano Yo creo que Ahora tío Yo creo que se podría No haber esperado un tiempo ¿No? A que alguien De algún movimiento Tío Que Ubisoft Del primer paso Eso es surrealista ¿O no? Tío No sé A ver Yo por ejemplo No tengo mucha idea Sobre esto ¿Vale? O sea También es cierto Que critico Bueno no critico Sino que me da mucha pena Esta gente Que por ejemplo Critica muchísimo A Culirres y tal La verdad Porque es en plan Tío Deja que haga lo que le dé la gana No engaña a nadie Él está con sus cosas No te obliga a hacer nada En plan Su público Aunque sea de La edad que tú quieras Yo no tengo ni puta idea Con casi 30 años De comprar un FT Yo no tengo ni idea Va a ser un chaval De 10 años 12 años O de la edad No tiene ni puta idea Pero en este caso Para mí No creo que sea algo Demasiado Demasiado temprano Creo que para Joder Que no sé Que las grandes mentes O los grandes innovadores Pues tienen que hacer algo Tienen que dar el primer paso ¿No? ¿Sabes quién creo que También de empresa De videojuegos Va a meterse en eso? Yo creo que va a ser Blizzard Es que Blizzard Tiene muchísima pasta Blizzard no tiene sentido La pasta que tiene esa compañía Yo creo que Blizzard Se va a meter 100% 100% La verdad Blizzard era de Que era Zuti ¿verdad? La de Overwatch La de La de La del héroes La del héroes La del La del La del Calof Sí Es verdad El Calof Está en la tienda De Blizzard Vale La verdad que sí Messi tiene tanta pasta Que hace juegos Y le sudo la polla Que vayan como el culo Sí, sí Como Kazutí Que hacemos un juego Y va como el culo Nadie lo quiere Porque tiene el tema Del emparejamiento Por rango Por niveles y tal Me la pela El siguiente año Lo vendemos igual Y me sigo metiendo Me sudo los cojones Vale, siempre me interesa eso Vale, gente Lo he dicho No tengo demasiadas ideas Sobre el tema de los NFT Porque es algo que Desconozco En un resumen muy grande Es como ¿Cómo coño explico yo esto? La verdad Bueno, no lo explico Porque no tengo ni puta idea Vale, pero bueno Y escúchame Y los de Riot, bro Esa gente sí que son mentes Pensantes Que dices tú Buah, estos son súper dotados Los de Riot Yo creo que también Van a sacar una 100 Yo creo que también Yo creo que también Seguro Eso sí que tiene pasta En verdad, eh Hostia Ya salgo con el Lolo Si es que Yo, por ejemplo Me dice que es un juego De estos tos chotras Pues no Pero me dice que lo saca Una empresa como Ubisoft A ver, el Ghost Recon Creo que ha sido En el que lo han sacado Algo así O de ese rollo Y un poco de kitle La verdad Me lo sacan a mí de R6 Y soy el primero En comprar NFT Tal cual, eh En plan, es una dinámica Que me gusta Luego dice la gente Uy, mira Tú has pagado lo que sea Yo me lo he descargado En plan, ya Pero tú con esa imagen No puedes venderlo Ni hacer nada ¿Vale? Porque la gente se piensa Que por descargar la imagen O el vídeo Ya es, uh, ya es tuyo No Yo también, por ejemplo Me puedo descargar el cuadro De la Monolisa Aquí en PNG O JPG Para ponerlo en mi pared Pero luego no puedo hacer nada con eso Sin embargo La persona que es dueña de ese cuadro Sí que puede venderlo ¿Sabes? Ahora, yo Con una captura que le he echado Una foto No puedo hacer nada ¿Sabes? Pero bueno Pasamos a otra cosita Que en este caso Se le voy a pasar a Pablete por aquí Más cosas Pero llevamos 30 minutos hablando ¿Pero esto qué es? Pablete Yo te dije que esto Iba a ser más un podcast Que otra cosita De hecho, si a la gente le gusta Este formato Coño, es que yo Se hubiera dicho Pablo Digo Pablo Lo levantamos a 10 Lo publicamos a 11 No sé, no sé cuánto Eh, Melo, tío Eh, no sé qué En fin Lo he pasado por WhatsApp Eh, a ver Ideas en este caso De Bikini Body Baby Brr Que en este caso sería Literalmente un Handbraker Un Handbraker Un Handbraker Es decir, un abridor De paredes fuertes En defensa ¿Vale? No he habido de paredes fuertes En defensa En este caso Lo ha hecho como si fuera Un Maverick Solo que en vez de ser Obviamente fuego Sería más bien como Un líquido corrosivo Más bien como si fuera Un poco verde Algo corrosivo ¿Vale? En este caso sería en defensa Yo la verdad es que Hay veces que es mejor Que la gente no diga cosas Porque También tiene una cosa También tiene una cosa También tiene una cosa ¿Qué sentido tiene Que un defensor O rompa su propio Para ir reforzada? A ver Según su idea De mente 3000 de IQ Que a ver Ahí yo creo que Ha patinado un poco Es para Para combinarlo Con por ejemplo Una mira No, no, no Si lo puedes combinar bien Puedes sacar ahí Un buen Le puedes tocar los cojones A los atacantes Pero La pregunta estrella ¿Qué sentido tiene Que un defensor Rompa lo que acaba de poner? O lo que es suyo No tiene ningún tipo de sentido Muy fácil Tú puedes Por ejemplo En el mapa donde está Que es el mapa de Consuelo Si no recuerdo mal Tú puedes hacer justamente Un agujero En cierta posición Y te pones a campear Esa posición desde un píxel De hecho Te puedes poner Literalmente a campear Desde la zona de Pero es que Es un agujero muy grande Es un agujero muy grande El que Echa ¿Sabes? El que No sé Tío La verdad Pero es curioso Me gusta la habilidad Me gusta la idea No me termina de llamar Mucho la atención la habilidad Pero me gusta la idea Tío Y a mí No me termina de convencer Porque lo vería demasiado Roto para los defensores Todos los defensores Se ponen a reforzar Todas las paredes Habrían sus rotaciones En las paredes Reforzadas Porque puedes hacer eso Y puedes hacer píxeles Tú te tiras al suelo Haces así Agujeritos por debajo Y te pones a campear los suelos ¿Sabes? Porque claro Encima está todo reforzado No te pueden hacer igual De ninguna manera Lo veo Una idea bastante curiosa Porque eso lo ha traído Bastante guay Pero que implementada En el juego Igual no estaría demasiado bien ¿Sabes? En plan Nos debería muchos fallos Porque creo que tienen Demasa ventaja En todos los defensores Yo sabes lo que necesito En el 6, tío Necesito operadores Que no sean tramperos De verdad Tú me metes El año que viene Un trampero más Y yo, no sé Me pego cabezazos Contra la pareja Hay muchos tramperos En el juego, tío No puedes meter Tantos tramperos, bro Que hay 50 tramperos En defensa Hay 50 tramperos En defensa Que si no es uno Es otro Que puedes hacer Dos equipos Un poco Te precipitas un poco Y puedes hacer Casi dos equipos De 5 Operadores En defensa De tramperos De solo tramperos, bro Que eso Pero entonces ¿Qué metes? Hermano, algo diferente Cosa como esta Como la de bikini Algo Algo distinto, tío No me metas más trampero Por favor Que literalmente Bro, vas a arruinar El juego, tío Te lo digo Es asqueroso Es asqueroso Es que literalmente El Kazkan Es asqueroso La Frost Es asqueroso La Ela Es asquerosa Pues tú imagínate Bueno Este año hemos tenido A Thor Bueno Imagínate Que el año que viene Tenemos a otro trampero más A mí me parece mal No sé A mí me parece lo más normal La verdad Que haya tramperos en defensa Porque joder Lo que tiene que impedir O que hace el enemigo En este caso el defensor Es evitar que avancen ¿Cómo evitas que avancen? Con trampas Vamos a ver Yo me quiero pegar De hostias contra los Del otro equipo Vamos a ver Yo quiero tener Alguna posibilidad Ganar una ronda Jugando contra Esa persona No que juegue su habilidad Por ella ¿Sabes lo que te quiero decir? El Kazkan se queda En un sitio Quieto toda la ronda Y su habilidad Juega por él Ya está Ya ¿Te refieres? A ver, no estás en contra De las trampas Sino más bien De las utilidades pasivas Es decir De que lo pongas Y ya no tengas que hacer nada Sí Como por ejemplo Un Kapkan Un Aminagú Que tú las pones Y ya te puedes morir Que está todo hecho Sin embargo Con los atacantes Todo lo contrario Si no estás vivo No puedes literalmente Hacer nada Porque es así Tanto por ejemplo Con flores Si tienes un dron para tal Pero si estás muerto No puedes hacer nada De hecho molaría Que en ataque Se pudiese Lo que tú has dicho Cuando mueras Pudieses ayudar a tu equipo Eso en la vida Bueno en verdad No en la vida real No pero Pero molaría Tío Molaría que cuando tú mueras Tengas algo Y puedas ayudar A tus compañeros A día de hoy Por eso no tienes los drones Puedes moverlos Tal no sé qué Pero algo que tú digas Tío Puedo ayudar a mis compañeros Si yo me siento No sé Útil Cuando haya muerto Sí A ver que tú ya has muerto Por ejemplo En ataque Y a nivel de historia Que no fue ese cadáver Que lo está Haciendo cosas Pero sí Los refuerzos Desde un coche Por ejemplo Moviéndote un dron O lo que sea En ataque También te digo Ya se descartó esa idea Porque ya pasó lo que pasó Uno para uno Y tenéis cuatro drones Sí Eso es complicado Yo he soltado He soltado esa idea Pero ponerla en el 6 Es complicado Porque el tema De los drones Que tú has dicho Eso no se puede meter En el juego No, no, no De hecho me acuerdo Una de las últimas veces Que justamente probamos eso Estábamos nosotros En defensa ¿Vale? No, no Sí, no Estábamos en ataque nosotros Y en defensa Pues había Eso Era uno para uno ¿Vale? En plan Y dos guiris como tal Pues había Que si un dron de Twitch Que si no sé cuánto Luego también estaba Había de todo O sea Todo ahí Y dos solamente Pero bueno Pablete ¿Tienes algún punto más Que añadir por aquí? Porque dice Pablete Le digo Pablo Digo Ahora te has ido a algún punto Pero si mira Literalmente te puedo decir Así Los que tú vas a hacer No sé qué Ah que no Venga dime un tema No sé A ver Un tema ¿Qué tema te puedo sacar? Si es que hemos hablado De todo Hemos hablado del evento de Navidad Hemos hablado de lo del Year Pass Hemos hablado de Lo del nuevo modo No sé Tío No sé Pablete ¿Te ha gustado la dinámica o qué? Está guapo Tío Está guapo Me ha faltado el café Bueno El Colacá por tu parte O lo que sea Es que Queda muy chill Pero claro Ha sido mi problema Me dormía ayer Claro Yo me lo he tomado Literalmente Digo Pablo No va a venir Me lo he tomado Literalmente Me he hecho el Colacá a ti Cuando se supone Que íbamos a empezar a grabar Digo No va a venir Sacada sopa De hecho Lo enviaba Whatsapp Y no Pero llámame Tío Llámame ¿Por qué no me llamas? Ah me has llamado Es que sabes Que me ha pasado Mira te voy a explicar A ver Venga la cosita Tenía el móvil apagado Tío Tú no te pasa Tú no te pasa No Tú no te pasa Que te vas a dormir Y te dejas Yo que sé Estaba viendo El streaming de Libia Que estaba viendo La competición esta De Rapital Te lo dejas encendido Te duermes Y el móvil encendido Luego te levantas A las 7 de la mañana Para irte a clase Y el móvil está apagado No tiene batería Y te cagas No queréis más con Pablo Porque os deja tirados ¿Vale? No pero Eh fue una broma Llámame La próxima vez me llamas Y me insistes Bueno da igual Pero me insistes Llámame Llámame Y lo he llamado Y además hasta te ha contestado Digo Por culo Digo no Ya se levantará No sé qué Hay tiempo de sobra Pero bueno igualmente Oye que no pasa nada Que es el primer Ha sido el primer Daily Six Suena bien yo creo Daily Six Me gusta Y no sé Me gusta bastante la dinámica Porque además Hay bastante confianza Tal y cual Y mucho tal No podemos hablar de temitas Eh sí que es cierto que Que a ver Dependemos mucho De lo que pase Durante la semana Y también en este caso Pedí que me dijerais O me dijerais noticias Tal y cual Y creo que no he visto Nada La verdad Menos por Twitter Y Instagram No he visto mucho Mucho Pues eso Mucho apoyo En ese sentido ¿Vale? De decir Oye carámenlo pues ¿Qué opinas de esto? Porque ayer por ejemplo Se pasó una persona Por mi Twitch y tal Por el directo Y dijo que Oye carámenlo ¿Qué opinas de Spoyt? Que lo han baneado No sé qué Está pasando eso mucho De lo del tema de baneos Me han llevado a hablar Tres personas Con más de mil horas De baneos Eso es un bug ¿No? Ah bueno Eso es verdad Eso es otra cosa De hecho le pasó un muchacho Hace Claro no se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo Le pasó una captura De que la habían baneado Literalmente con No sé cuántos mil días No sé qué Pero igualmente Eso lo dijimos Al menos Eso ya lo dije En el anterior Porque eso ya tiene Un par de sanitas caro Pero como Pablo Lo ha pasado una pasada Pues no pasa nada Pablete Todo guay entonces ¿Verdad? Sí Perfecto Todo perfecto Venga Gente Si queréis que esto Obviamente Siga adelante y tal Pues es decir Que venga todos los domingos Por la mañanita Así de chilling ¿Vale? En este caso Si Pablo le da la gana De levantarse La verdad ¿Sabes que me levanto Siempre a las ocho y media Nueve Yo soy una persona Menos cuando ha quedado Entonces se levanta a diez y media ¿Vale? Él sí De vistas a él Todo el mundo Se levanta a las ocho Ocho y media de la mañana Pero cuando quedas con él No a diez y media ¿Vale? Ha sido guay Interesante Gente Nos despedimos Así que nada Un placer Y adiós Con este Daily SXU Nos vemos amigos Adiós